hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal bueno cuando cuando veáis este vídeo ya estaré yo en parís para comentar mañana en parís en el parque de los príncipes de parís en movistar plus ese tremendo espectacular apasionante parís saint germain en real madrid hemos hecho algún vídeo ya de previas de los partidos en global de los partidos de martes y miércoles también un poco del general de cómo está la champions con pronósticos por tentajes y quiero lógicamente antes de que ya se vaya a jugar este partido de parís ya digo que tendréis en cuanto acabe el partido un vídeo desde el parque de los príncipes aquí en vuestro canal en cuanto acabe la transmisión de movistar quiero hablar un poquito mientras vemos los entrenamientos de los dos equipos también vamos a ir viendo entrenamientos de los dos equipos para analizar un poquito el tipo de partido que le interesa al madrid el tipo de partido que le interesa al parís saint germain cómo pueden jugar los dos lo primero que hay que hacer amigos de mundo maldini es ver esto esto es los que yo creo que son seguros en el real madrid y a partir de ahí vamos a componer el 11 a ver courtois carvajal militado alaba mendí yo creo que son seguros con casemiro cross y modric son seguros y vinicius hasta aquí no tenemos ninguna duda yo creo que todo esto está claro posibilidades que tiene que tiene carlo ancelotti bueno si quiere jugar 4-3-3 lógicamente lo ideal sería que pudiera jugar benzema y jugar con asensio o con rodrigo eso es evidente no seguramente para para jugar al espacio con velocidad quizá rodrigo pero la realidad es que benzema llega bastante mal y no va a ser fácil que sea titular quitando a benzema de la ecuación yo creo que la posibilidad de que juegue con cuatro centrocampistas es decir metiendo a valverde aquí en un en un en un partido en el que seguramente el madrid va a gustar bastante repliegue y metiendo otro punta que puede ser perfectamente gareth bale gareth bale vinicius arriba me parece que es una posibilidad bastante razonable yo creo que bale gana enteros para ser titular en este partido si quiere jugar con con porque porque para llegar al espacio es es un jugador que lógicamente en madrid va a replegar bastante luego lo vamos a analizar creo que es la mejor solución que tiene sinceramente creo que es la mejor solución que tiene si quiere jugar 4-3-3 pues lógicamente mantener o quizá bale arriba y jugar con con rodrigo o con asensio yo creo que para un partido como este la velocidad de rodrigo puede ser importante pero lógico también puede jugar asensio no hay muchas no hay muchos más cambios que esto también puede jugar sin bale con cuatro centrocampistas y por supuesto jugar arriba con vinicius y con rodrigo los dos brasileños que son pura velocidad pues es una posibilidad también yo creo que jugar esta es otra opción pero luego vamos a analizar un poquito un poquito los dos vamos a ver ahora luego vamos a hablar del parís saint germain pero ya que hemos visto los posibles onces del real madrid mientras vemos entrenamientos del real madrid en el parque de los príncipes amigos de mundo maldini qué tipo de qué tipo de partido le interesa al real madrid yo creo que el real madrid no le interesa de ninguna manera que pueda contragolpear el parís saint germain porque mbappé la mayor virtud de mbappé es es al espacio lógicamente tiene muchas más virtudes hemos visto jugar mbappé por dentro últimamente muchos partidos recibiendo de espaldas descargando en poco en espacios reducidos también tiene capacidad para hacer daño pero yo creo que lo mejor que tiene mbappé es lógicamente al espacio y el madrid no le puede conceder eso a mbappé yo creo que el madrid va a jugar como muchas veces le gusta ancelotti ante equipos grandes con bastante repliegue habrá momentos en los que el equipo vaya a intentar presionar más arriba pero ya lo ha dicho ancelotti mil veces el madrid no es un equipo preparado para presionar si sale valverde y juega con cuatro en medio campo y dos puntas es probable que sí que el equipo se vaya a animar un poquito más pero tampoco veo yo al madrid en alguna fase quizás sí pero no veo al madrid planteando un partido en el que vaya a apretar muy arriba yo creo que el parís saint germain va a dominar ahora analizamos un poquito el papel de berratti el papel de paredes de di maria etcétera creo que el parís saint germain va a dominar el partido sería lo lógico que dominar el partido y el madrid esperando más atrás intentando que no tenga espacios para combinar que no pueda combinar messi con berratti seguramente es muy interesante salir la tapa muy importante para el madrid tapar la salida de berratti y que no tenga que no tenga espacios para combinar berratti con mbappé ni messi con di maría creo que esa es la clave de todo que no tenga espacios el parís saint germain a partir de ahí pues te pueden te pueden hacer un roto porque messi tiene mucho talento en poco espacio te va a hacer daño que puede hacer daño en bappé vas a tener de ratti muy cerca del área rival todo eso es posible que pase lo único que no sea posible pero la sensación que tengo es que el madrid este partido lo puede sacar adelante probablemente replegando un poco más porque ha demostrado que el repliegue del madrid es bueno ha demostrado que el repliegue del madrid es bueno por lo demás lógicamente creo tiene que ser el armador del equipo casemiro que hizo un muy buen partido en villarreal es una gran noticia ver que casemiro ha recuperado su nivel creo que también es fundamental y ya digo seguramente cuatro centrocampistas vamos a hablar del parís saint germain amigos de mundo maldini también porque a ver vamos a colocar primero el campito vacío y ya vamos a ir poniendo que el oro naruma aquí aquí la verdad que está casi al 50% quizá me inclino por keylor pero bueno la defensa es evidente con ajraf con marquinhos con kim pembe y con uno méndez la defensa es evidentísima o sea no creo que cambie mucho vamos no va a cambiar nada seguro esta va a ser la defensa me sorprendería mucho paredes se ha recuperado y va a ser el pivote berratti seguro yo creo que va a jugar danilo ya ha comentado pochettino que no va a jugar que ya así que yo creo que va a jugar danilo yo apuesto por esto messi y mbappé y falta un puesto messi va a jugar de falso 9 y falta un puesto que es entre neymar y di maría a ver yo creo que va a jugar di maría porque neymar no está bien y quiero decir una cosa amigos de mundo maldini bueno si por supuesto juega juega neymar pues cambia bastante la ecuación seguramente messi jugaría aquí y neymar jugaría con mucha libertad más en más en rombo digamos o directamente mbappé pasaría a ser 9 y neymar pasaría a jugar aquí pero yo lo que creo es que van a jugar así y creo que es una a ver esto es difícil difícil decirlo pero tengo la sensación de que tal y como está neymar ahora mismo y yo soy un neymarista declarado pero tal y como está neymar que lleva cuatro meses sin jugar creo que di maría ahora mismo para el parís sainz germen es más importante que neymar creo que es más importante que neymar creo que es una buena noticia para el real madrid que neymar no juegue en principio no va a jugar quizás salga un rato a la segunda parte creo que es una buena noticia para para el madrid luego otro detalle porque primero porque di maría en el trabajo sin balón es fundamental en papel o hace di maría lo hace no lo va a hacer messi probablemente o bastante menos pero es que si son neymar más messi trabajando sin balón que no lo suelen hacer lógicamente el peligro que te va a llevar neymar puede ser mayor que el de di maría pero creo que para el equilibrio del equipo es muy importante que juegue di maría y hoy en un partido así sobre todo porque neymar no está bien lógicamente y luego hay un detalle que es berratti y ahora hablar de berratti mientras vemos también los entrenamientos del parís sainz germen berratti es un jugador capital por supuesto en bapé en la banda izquierda oyendo por dentro messi al que no estoy viendo bien no estoy viendo bien a messi el último partido vimos que intentó tres o cuatro desbordes cambiando de ritmo con la pelota en conducción y no le salía no no está bien físicamente por supuesto que es un jugador que te puede ganar un partido por supuestísimo por cierto que estaba escuchando el otro día a mi amigo mister chip al gran alexis y la verdad que messi no le ha marcado ni un solo gol y no ha dado ni una sola asistencia de gol en los últimos siete partidos contra el real madrid eso no quiere decir que no lo puede hacer hoy pero es evidente que contra el madrid messi lleva siete partidos seguidos siendo bueno sin marcar y sin dar asistencia de gol siendo bastante inofensivo veremos qué pasa hoy desde luego este es el partido para messi es uno de los grandes partidos que le quedan en su carrera a león messi sin duda pero iba a comentar mientras vemos los entrenamientos del parís saint germain el madrid tiene que intentar que el parís saint germain no salga vía berratti que salga vía danilo es un jugador de menos calidad quizás si hay si hay presión orientarla hacia ahí o desde luego estar muy encima de berratti para ver que berratti no juega cómodo si berratti juega bien el parís saint germain juega bien si berratti puede combinar con mbappé mbappé va a crecer si berratti puede combinar con messi messi va a crecer berratti es un futbolista del que se habla menos pero es capital en este equipo capital en este equipo por lo demás laterales muy ofensivos como a graf y nuno méndez veremos si lo hacen hoy como lo suelen hacer y luego yo creo que en el centro de la defensa y me deja algunas dudas tanto kim pembe como marquinhos me dejan ciertas dudas para para el máximo máximo nivel también quiero decir una cosa amigos de mundo maldini el parís saint germain solo ha perdido dos partidos hasta ahora en la temporada dos partidos nada más en la temporada la liga la tiene ya ganada ha perdido perdió un partido en rens uno de esos partidos que de repente pierdes en la liga francesa cuando tienes tanto margen uno ha perdido en la liga francesa y perdió el partido en manchester ante el manchester city dos partidos ha perdido toda la temporada el parís saint germain puede estar bien mal regular yo no le veo en su mejor momento pero es muy difícil ganarle al parís saint germain muy difícil ganar el parís saint germain así que tenemos un partido memorable espectacular será mejor todavía el de vuelta lógicamente va a ser el decisivo pero vamos a disfrutar de ese parís saint germain en real madrid os invito a que lo veáis en movistar plus ahí estaré comentando el partido con carlos y con y con álvaro y en cuanto acabe por supuesto tenéis vídeo de de ese partidazo parís saint germain en real madrid un abrazo chao chao chao